hola bienvenidos a mi canal daniel geek hoy en este vídeo les traigo un colaborativo muy especial con mi amiga carolina aguirre es especial porque estoy trabajando en sus manos de ella como muchas de ustedes supieron ella me vino a visitar así es de que aprovechamos ese tiempo para grabarles este vídeo antes que nada quiero agradecerle a ella por haberme dejado trabajar en sus manos por haberme visitado y también por este colaborativo muy muy especial de verdad amiga te lo agradezco y fue un placer trabajar en tus manos espero que esta no sea la última vez que me visites y que me prestes tus hermosas manos así es de que bueno voy a comenzar con el vídeo y como vieron ahí lo único que voy a estar haciendo es que voy a estar removiendo el gel que ella traía en ese set después voy a cuadrar las uñas y la verdad es un relleno lo que voy a estar haciendo ya que vamos a trabajar con el set que ella traía anteriormente para no maltratar su uña natural de quitarle todo el set así es de que lo único que voy a estar haciendo es toda la preparación para hacer un relleno como ven empujó la cutícula y nos saltamos algunos pasos porque la verdad estábamos platicando muy a gusto y había tomas que se me olvidaba grabar estábamos muy emocionadas con una conversación muy bonita que tuvimos aquí en mi casa así es de que son los pasos que nos faltaron pero tengo otros vídeos donde les enseño cómo hago el relleno les dejo la información de esos vídeos en la caja de descripción por si gustan mirarlos y en este set voy a estar haciendo el relleno con acrílico transparente si ustedes pueden mirar cuando estoy rellenando la uña donde ella tiene aplicado acrílico blanco se miran como pedacitos que hace falta el acrílico blanco me parece que ella traía una capa abajo de esa uña de acrílico transparente por eso se mira así y como les digo no quise tampoco adelgazar tanto la uña para este set voy a estar utilizando el acrílico de la marca glamenglitz y el color es i blew it es un color muy bonito porque al momento de aplicarlo da entre un tono azul y un morado muy muy bonito también voy a estar aplicando el color vinique de bellas nails y también sparkly blue solamente es un difuminado de acrílicos es estar barriendo el acrílico de color si ven no es tanta la aplicación que estoy haciendo porque voy a encapsular y como les decía traté de trabajar con capas muy delgadas para que las uñas no quedaran tan gruesas me gusta más que queden delgadas porque se miran más bonitas más estéticas por eso fue la razón del difuminado más delgado y más húmedo al momento de aplicar también estuve utilizando un color dorado de la marca tón para darle un poquito de luz a este difuminado este efecto solamente lo hice en dos dedos de una mano y de la otra mano me parece que también lo hice en dos dedos solamente es porque ella ya traía esta aplicación de acrílicos en sus manos diferentes así es que tratamos de trabajar un poquito con lo que ella ya traía aplicado ahí como vieron también estoy utilizando ese color morado de la marca tón es un morado muy bonito se parece mucho al de glam and glitz pero éste tiene unos destellos así es de que lo aplique difuminando también un poquito el color morado de bellas nails es el color vinique muy muy bonito la verdad me encantó estar utilizando estos tonos y como les digo a la hora de aplicar fueron aplicaciones muy muy delgadas y después encapsulé todas las uñas solamente para proteger el color la verdad no fue un encapsulado muy grueso y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y prácticamente para sellar el área de cutícula. Le estaba comentando a mi amiga Carolina Aguirre, porque yo le regalé lo que fue su lima y su buffer cuando ella se fue, que yo solamente utilizo una lima y un buffer nuevos por clienta. Ya después que los haya utilizado, se los obsequio o simplemente si ellas no lo quieren, los tiro a la basura. Yo no vuelvo a reusar ni las limas ni tampoco los buffers, al menos que sea para mi uso personal. Entonces ahí sí yo estoy utilizando las mismas limas, los mismos buffers, solamente los desinfecto. Pero como les digo, solamente para mi uso personal. Y eso lo hago más que nada por higiene y también para el cuidado de mis clientas. Ahí como ven después de haber limado, lo único que estoy haciendo es que estoy pasando el buffer para quitar las líneas de lo que dejó el limado. Ya una vez de haber limpiado las uñas, lo único que voy a estar haciendo es que voy a estar aplicando primer en el área de cutícula y en el área de punta para que el gel adhiera mejor. En esta mano lo que voy a estar aplicando es el gel de la marca Vitro en un color oro. Se llama Gold Leaf y la verdad es un gel bellísimo, brilla muy bonito. Y como ven solamente con una aplicación cubre toda la uña. No hay necesidad de aplicar una segunda capa que es lo que me gusta. Y la verdad rinde mucho este producto. Ya después lo que voy a estar haciendo es que voy a estar pintando un poquito o prácticamente remarcando con color oro las uñas. Y después para darle un poquito de sombra voy a estar también delineando con esmalte negro. Esto no es un diseño que tenga que ser igual, es un diseño abstracto. Así es de que ustedes pueden empezar por el medio, por a un lado o por la punta si lo llegan a recrear. Me gusta mucho el efecto, queda muy bonito. Parece como si fuera un marmolado. Después lo que voy a estar haciendo es que voy a estar aplicando Soroskis en tono morado, tornasol, oro y también en ese color camaleón muy bonito. Los pegué en diferentes formas, al igual que los dedos no los apliqué en los mismos dedos. Como les digo trabajamos con las dos manos diferentes. Ya después solamente para sellar el diseño lo único que hice fue que apliqué gel UV por arriba y por debajo de las uñas, curé en lámpara y eso fue todo. Después solamente apliqué aceite de cutícula y di un ligero masaje y así es como quedó este diseño. La verdad a mí me encantó, se le miraban muy bonitas las uñas a mi amiga y ¿qué les puedo decir? Me siento muy contenta de que me haya venido a visitar. Es una persona muy linda y la verdad le deseo todo, todo lo mejor a ella. Y como les digo me gustó mucho el resultado de este set. Espero que haya sido de su agrado también. Los invito a suscribirse a mi canal para ver más videos. Les mando un fuerte abrazo y los miro en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!